¿De quién depende que la licitación pública que lanzó un gobierno local, que la licitación pública que lanzó un gobierno local termine de buena manera? ¿De quién depende que esa licitación pública no sea observada en el camino? ¿De quién depende? ¿De quién? Hay que decirlo. Hay que decirlo. ¿De quién? Depende de todos nosotros, señor. Depende de usted. Depende de nosotros. De usted, de mí, de todos nosotros quienes estamos en la administración pública, que jugamos el partido todos los días. Depende de nosotros, mis amigos. Depende de nosotros que se tramite a tiempo. Depende de nosotros que se concrete una obra pública. Depende de nosotros. Así es, Javier. De todos los funcionarios y servidores, de todos los que nos hemos decidido meternos a la administración pública, de ellos, de nosotros. Depende, señor, que seamos eficientes en el cumplimiento de los fines y objetivos del Estado. Así como cuando está jugando el partido Perú, ¿no? ¿De quién depende que gane? ¿De quién? ¿De usted que está en la barra? O sea, cuando usted hace más barra va a ganar Perú. ¿De quién depende, mis amigos? ¿De quién? A ver, ¿a quién les gusta el fútbol? ¿Depende del director técnico? Sí, puede ser, ya. Pero el director público en ese momento hace lo que puede. Pero ya específicamente, ¿de quién depende que gane o no gane Perú? ¿O el partido? ¿De quién? Pues de los jugadores, pues. Muy bien, Antonio, gracias. De los jugadores. ¿Y quiénes somos los jugadores en la administración pública? Ya lo dijo Javier, los funcionarios y servidores públicos que estamos en la administración pública. Así es, señor. Ah, sí, mañana entre el presidente Pedrito, Juanito, María, quien sea. Los que jugamos el partido del día a día, señor, los que hacemos funcionar la gran maquinaria del Estado somos nosotros. Usted, yo y todos nosotros. Richard Limache, ¿los organismos de control también intervienen? Claro que sí. Claro que sí. Muy bien, gracias, Richard. Eso justamente es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Dentro de los sistemas administrativos del Estado, ¿no? Acá está, por ejemplo, ¿no? En el punto 10, está por ser el Sistema Nacional de Control. Que lo preside, pues, ¿no? La Contraloría General de la República. Y la Contraloría General de la República, usted sabe que se encarga de hacer, ¿no? Todo acto de control para que se cumpla de manera efectiva, ¿no? En la ejecución del presupuesto público en los fines y objetivos propios del Estado, de la institución. ¿Cierto? Eso es así, pues. Para que se cumpla, ¿no? Los fines. O sea, que se gaste en lo que se debe gastar, ¿no? A través de su control previo, su control concurrente, ¿no? Muy bien, gracias por la acotación, ¿eh? Excelente. A ver. Entonces, habíamos pasado, señores, ya otro día cuando hablamos de la gestión de las competencias con el Estado, hablaremos un poquito más de estos temas, ¿no? De los tipos de procesos, de los sistemas de procesos, y hablaremos. ¿La semana pasada? Sí, la semana pasada hablamos sobre este tema, ¿no? Ah, no, la semana pasada hablamos de proyecto de inversión y las fichas I.O.A. La anterior hablamos de, ¿no? La gestión de las contrataciones con el Estado. Así que estén atentos, no se pierdan las transmisiones de Inca, Perú, ¿ya? Muy bien. Entonces, rápidamente, señores, entramos al tema de gobiernos regionales. Ya sabiendo qué es la gestión pública, cuál es el objetivo, entramos ahora al tema de gobiernos regionales, ¿no? El, el, a los gobiernos subnacionales. Uno de ellos es el nivel de gobierno regional, ¿no? Los veinticinco gobiernos regionales. Señores, y aquí está, ¿no? En tema de gobiernos regionales, ¿no? Hablamos rápidamente, es un tema de, ¿no? De un poco de historia de los gobiernos regionales. Se crea, pues, el ocho de noviembre de dos mil dos, ¿no? Donde el Congreso, pues, aprueba la ley orgánica de gobiernos regionales, ¿no? La veintisiete, ocho, seis, siete, ¿no? Y, pues, el mismo dieciséis, el presidente, ¿no? De la República lo promueve, ¿no? Lo publica, lo publica, ¿no? Ahí está Marisa Niña. Buenas noches, Marisa. Gusto saludarte. Tagna, Perú. Mañana hay sesión de consejo descentralizada en Cusco. Así que prepárense, Cusco, ¿ah? Para participar en el consejo, ¿ah? No para ser paro. Para participar en el consejo de ministros descentralizado. No para ser paro. Por si acaso. No voy a decir del posadito que hagamos paro y sí, Margarita. ¿Ya? No, no, no. Acá tenemos que hacer una acotación. A ver qué dice acá nuestra coleguita. A ver, un momentito, por favor, ¿ya? No, 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 no me despido. No, 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 no. No, 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 no. Acá tengo un bonito mensaje de Janet Peña, una participación que dice, el comité evaluador actualmente de las licitaciones ya están comprados, dice, ¿no? Pero lamentablemente, si no cambiamos la corrupción, seguirá creciendo. Es cierto, ¿ah? Mira, aquí está. Señores, en materia de contrataciones, mira, voy a tocarlo, y no voy a dejar en el aire la participación de nuestra colega, ¿no? Por algo hemos dicho que participo. Señores, en materia de contrataciones, usted sabe que hay un, al inicio de la ley, es justamente por eso, porque no conocen, al menos lo fundamental de las contrataciones con el Estado, o meten, pues, o meten las cuatro patotas, como se dice, ¿no? Y luego están en el penal. La primera parte de la ley de contratación con el Estado, ¿qué dice? Que los fines de las contrataciones con el Estado tiene como finalidad la adquisición de bienes, servicios y obras propios para el cumplimiento de los fines y objetivos de la institución, y que se deberán adquirirlas bajo las mejores condiciones de precio y calidad, optimizando su, ¿no? El valor de la contratación. Optimizando, ¿no? El valor de la contratación. Repito. En materia de contratación con el Estado, y aprovechando lo que nos dice, pues, Janet Piña, ¿no? Que las licitaciones están compradas es porque no conocen esta primera parte que dice la normativa. Que la ejecución del presupuesto público es exclusivamente para ser destinadas a bienes, servicios y obras para que el Estado los adquiera y para que el Estado luego produzca bienes y servicios hacia la población. Pero que estos bienes, servicios y obras que el Estado compra deben ser adquiridas bajo las mejores condiciones de precio y calidad, ¿no? De manera oportuna, optimizando la ejecución del presupuesto público, ¿no? Para poder alcanzar un poquito más. Y que es más, esa ejecución del presupuesto público debe tener repercusión positiva en la sociedad. Mira, tan clarito que está. Pero como el que ingresa a la administración pública no tiene claro esta parte, y empieza a hacer, pues, la fiesta dentro del gobierno regional, ¿no? Empieza, pues, a direccionar procesos, y luego, pues, ¿no? Viene lo que nos está diciendo, pues, acá Janet Piña. Y es cierto, ¿no? Entonces, por eso hay que tener, señores, bastante cuidado. La gestión, la ley de contrataciones con el Estado, señores, ha tenido varias modificaciones. Y esta ley de contrataciones, ¿no? Ya tiene, ¿qué le digo? Por decirlo, varias llaves que imposibilitan cada vez más hacer direccionamientos. Y eso está muy bien, ¿no? Y cuando ustedes, por ejemplo, tengo que comentarles, por ejemplo, la ley de contratación con el Estado, ¿no? Ustedes saben que tiene, ¿no? Diez principios. Diez principios que no se puede vulnerar en el momento del proceso de la contratación. Como, por ejemplo, ¿no? La transparencia, la libertad de concurrencia, la eficacia, la eficiencia, ¿no? Igualdad de trato. Tiene diez principios. Entonces, por eso hay que conocerla para cuando veamos algún acto de transgresión a la normativa, de manera inmediata podemos hacerla, ¿no? La denuncia. Y solo de esa manera, señor, vamos a poder, ¿no? Ayudar a cambiar esta situación que la tenemos mal ganada, ¿ya? Muy bien, Janet, gracias por la colaboración con respecto a ese tema. Entonces, decíamos, los gobiernos regionales, señores, tienen como finalidad, mira, los gobiernos regionales tienen una finalidad de promover, fomentar el desarrollo regional, promoviendo la inversión público-privada, así como el empleo. Mira, tremenda tarea. ¿Cómo fomentamos el empleo? ¿Cómo promovemos el empleo? ¿Dándole bonos a las personas? No. No, 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 no. Y usted sabe, ¿no? Usted sabe, muy bien, ya lo conoce, que uno de los grandes motores creadores de empleo es el sector privado. El primer creador de empleo, señor, es el sector privado. El Estado también es un ente creador de empleo, pero, no, señor, el gran, la parte más importante, fundamental, es del sector privado, señor. Entonces, esa finalidad tiene el gobierno regional, ¿no? Y su misión es garantizar y conducir la gestión pública regional en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo de la región. Un poquito esta es la estructura, ¿no? Consejo regional, el presidente que ahora es gobernador, ¿no? Y tiene, pues, órganos de apoyo que son los consejos de coordinación regional. Ah, entonces, ya esto, pues, desde el dos mil quince, ¿no? Se denominan gobernadores, ¿no? Son elegidos por cuatro años, pues, no es un tema complementario nada más, ¿no? Señores, los, la gobernación regional, ¿no? Como órgano, como órgano de ejecutivo. Los gobiernos regionales, señores, los gores, ¿no? Es un órgano ejecutivo, está integrado por el, ¿no? Por el gobernador, las gerencias regionales, ¿no? Y estas están dirigidas y coordinadas por una gerencia general. Ustedes saben que en un gobierno regional hay una gerencia general, ¿no? Este, y el gobernador regional, conjuntamente con el vicegobernador, ¿no? Es elegido por voto directo por un periodo de cuatro años, ¿no? El gobernador regional también desempeña su cargo de manera exclusiva, teniendo como una excepción la función docente. Bueno, en el caso de eso, docente nada más, ¿no? Pero tienen función de dedicación exclusiva. Y nacen con cinco gerencias regionales, ¿no? Dentro de la institución nacen con cinco gerencias, ¿no? La gerencia de desarrollo económico, social, planeamiento, infraestructura, y la gerencia de recursos naturales y gestión del medio ambiente. Nace con esas gerencias, ¿no? Aparte, sí se complementa con sus órganos desconcentrados, que son ya las direcciones regionales, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son sus competencias, las competencias de los gobiernos regionales? ¿No? ¿A qué se dedican? ¿No? ¿Cuál es su trabajo de ellos? ¿Ah? ¿Cuál es su trabajo, señores, de los gobiernos regionales? ¿Cuáles son sus competencias? ¿Ahí está, no? Planificar el desarrollo, ¿no? De la región y ejecutar los programas socioeconómicos correspondientes de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo. Formular y aprobar, ¿no? ¿No? El Plan de Desarrollo también regional concertado, también alineadas con las municipalidades, ¿no? Y la sociedad civil. Aprobar su organización interna y presupuesto de acuerdo a la ley de gestión presupuestaria, ¿no? Del Estado. Promover y ejecutar también las inversiones públicas regionales, ¿no? En proyectos de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos. Diseñar también y ejecutar programas regionales de cuentas, corredores económicos y ciudades, ¿no? Intermedias. También tiene la función o competencia de promover la formación de empresas y corporaciones regionales, ¿ya? ¿Qué más? También tiene las competencias, ¿no? De facilitar la apertura a los mercados internacionales para la agricultura, la agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y otros sectores productivos. También tiene la competencia de desarrollar circuitos turísticos, concretar acuerdos con otras regiones fomentando el desarrollo económico, social y ambiental. Administrar también y adjudicar los terrenos, ¿no? Urbanos y heriazos de propiedad del Estado, con excepción de los terrenos municipales. Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de demarcación territorial de su jurisdicción. Promover la modernización de la pequeña y mediana empresa regional, ¿no? Y también dictar normas de los asuntos y materias de su responsabilidad, ¿no? Entonces, señores, mira, un conjunto de trabajos, tareas, funciones, competencias que tienen los gobiernos regionales, ¿ah? Bien, vamos a ver ahora la finalidad del gobierno regional, ¿no? Está más o menos con lo que ya habíamos estado comentando. ¿Cuál es la finalidad? ¿No? Es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, ¿no? Promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, así como garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. Y la misión también, señores, de los gobiernos regionales, es organizar y conducir la gestión pública regional, de acuerdo con sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, la que estábamos comentando al inicio, ¿no? También en el marco, pues, de las políticas sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región. Cuando habla de competencias exclusivas, es justamente, pues, lo que únicamente el gobierno regional debe hacer, ¿no? Pero también puede haber competencias delegadas, ¿no? O compartidas, ¿ya? El desarrollo regional, señor, se conceptúa, ¿no? Como desarrollo regional a la aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos, ¿no? Del desarrollo económico, social, poblacional, cultural y ambiental a través de planes y programas, ¿no? También que debe ejecutar proyectos orientados a generar condiciones que permitan en el crecimiento económico, ¿no? Entonces, por eso, señores, mira, que el gobierno regional dice, ¿no? Debe ejecutar proyectos orientados a que generen crecimiento económico. Entonces, por eso es que nos da un poco de rabia al ver que el gobierno regional o gobiernos locales al fin del año, ¿no? Usted ve el avance de ejecución presupuestaria, ¿no? Casi nadie llega al 100%, ¿no? La mayoría llega, pues, al 60%, 65%, cuando más 70%. En algunos casos, excepciones llegan, pues, no, 80%, 90%. Pero la mayoría, señor, no llega. O sea, es decir, que no son eficientes en la ejecución del presupuesto público. Entonces, y entendiéndose todavía, mira, entendiéndose que en los gobiernos regionales es donde más, es el gobierno regional donde más cerca se encuentra a las necesidades de la población. Con mucho más razón los gobiernos locales. El gobierno local está incluso mucho más cerca todavía a los problemas del vecino, de la sociedad. Entonces, no puede haber justificación, señor, que el gobierno regional, ¿no? Teniendo poco presupuesto, no ejecute, pues, el presupuesto para dinamizar, ¿no? Y que permita condiciones de crecimiento económico. Lo mismo pasa con el gobierno local. No se les puede perdonar que no ejecuten el presupuesto público, teniendo tantas necesidades. ¿Ya? Muy bien. Entonces, siempre, señor, los gobiernos regionales se rigen, pues, bajo principios fundamentales, ¿no? Como la participación, la transparencia, ¿no? La gestión moderna, la rendición de cuentas, inclusión, eficacia, eficiencia. Equidad, sostenibilidad, imparcialidad y neutralidad, ¿no? Y ahí están los catorce principios con que debe actuar, pues, ¿no? El gobierno regional. La gestión regional, señor, es parte de la gestión pública del Estado, ¿no? En la ley, además, dice, ¿no? Se afirma que la gestión regional es parte de la gestión pública del Estado e implica el redimensionamiento gradual del gobierno nacional la transferencia continua de competencias y funciones a los gobiernos regionales y locales, fortaleciendo sus capacidades e incremento de recursos, ¿ya? Y este es un poco el tema de la gestión del gobierno regional, ¿no? Dentro de lo que debe ser su instrumento de gestión y de planificación, que se llama, pues, ¿no? El Plan de Desarrollo Regional Concertado. Entonces, este instrumento de gestión, señor, el Plan de Desarrollo Regional Concertado, es un instrumento de gestión y planificación, ¿no? Es su biblia del día a día del gobernador qué es lo que debe hacer, ¿no? En materia de toma de decisiones, ¿no? Este Plan de Desarrollo, señor, es equivalente al recetario de una persona que se encuentra enferma, ¿no? En el recetario de una persona que se encuentra enferma están las indicaciones que qué pastillas debe tomar cada cuánto tiempo, ¿cierto? Y dependiendo del cumplimiento de ese recetario, ¿no? Vamos a tener, pues, la mejoría de la persona. Entonces, porque ahí está, pues, ¿no? ¿Cuál es el camino a mejorarse, no? En ese recetario. Igualito, este señor, esto, ¿no? Este Plan de Desarrollo Regional es casi lo mismo. Es el recetario, ¿no? Que contiene todos los problemas fundamentales del territorio regional, ¿no? Y que tiene, además, la priorización de proyectos que se debe ejecutar para poder mejorar, ¿no? Los problemas de esa región. Entonces, no ejecutar acorde a este Plan de Desarrollo Regional Concertado, no ejecutar, repito, no ejecutar acciones, no ejecutar el presupuesto en función al plan, significa que usted está ejecutando por ejecutar, estás gastando por gastar, significa que teniendo el recetario que te dio el médico para que usted siga las indicaciones, haces otra cosa. Tomas, te pastillas otras cosas a la hora que te dé la santa gana y obviamente eso tiene consecuencias negativas. Es igualito esto. si el gobernador regional hace caso omiso a tomar decisiones en función a lo que le dice el plan, entonces es equivalente a que la receta que le dio el médico la está haciendo a un lado y se compra la pastilla que él quiere y se toma a la hora que quiere. Entonces, no van a lograr pues no mejoría. Entonces, los gobiernos regionales señores también promueven y apoyan las iniciativas de conectividad e intercambio de información y experiencias de gobierno valiosas para la gestión. ¿Ya? Muy bien. Y pues la gestión del gobierno regional señores está bajo un sistema gerencial, ¿no? Por eso habíamos dicho que hay gerencias, ¿no? Hay cinco gerencias con las cuales se ha creado pues el gobierno regional, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Que dice la dirección del gobierno regional está a cargo de la gobernación regional y las funciones ejecutivas y administrativas, ¿no? Que corresponden al gerente general regional, ¿no? Muy bien. Acá traemos, dice, ¿no? Los gobiernos regionales deben promover la inversión privada nacional y extranjera, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho, ¿se acuerdan? Deben promover también la inversión pública y privada, ¿no? Con la única finalidad de dinamizar, ¿no? El crecimiento económico dentro del territorio y de esa manera pues, ¿no? Beneficiar, beneficiar pues a la población para la mejora de sus condiciones de vida, ¿no? Muy bien. Acá tenemos también, ¿no? Las actividades de los gobiernos regionales, ¿no? Se basa pues básicamente en las políticas regionales y nacionales. Es decir, vuelvo a repetir, al inicio habíamos dicho que existen tres niveles de gobierno, ¿no? Nivel de gobierno nacional, nivel de gobierno regional, nivel de gobierno local. Entonces, las actuaciones tanto del nivel de gobierno regional y de local tienen que estar alineadas, ¿no? A los planes sectoriales. ¿Y cuáles son los planes sectoriales? ¿No? Los, ¿no? El plan estratégico sectorial de vivienda de vivienda o de salud de transporte, de quien sea, de cualquiera sea de los ministerios. Las actuaciones del Estado, señores, las actuaciones del Estado, ¿no? En el ámbito de gobiernos regionales, tienen que estar orientadas y concatenadas con los, con los planes estratégicos de los sectores. No pueden, no pueden, este, hacer actuaciones de ejecución de presupuesto conforme ellos crean conveniente. No, no. Tienen que estar alineados a las políticas nacionales, ¿no? Y a su vez, el gobierno local también tiene que estar alineado a las políticas regionales y nacionales, ¿ya? Muy bien, eso es lo que menciona acá, ¿ya? Tienen también competencias exclusivas, ¿no? Como por ejemplo, dicen, ¿no? Los gobiernos regionales aprueban su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la ley de, ¿no? Gestión presupuestaria, ¿no? También el, el, en este caso, el gobernador dirige la ejecución de los planes y programas del gobierno regional y vela por su cumplimiento. Entonces, ahora me darás más crédito, señor, cuando hablamos que el gobernador regional representa la gestión pública. Es el, él es el que dice qué se va a hacer y qué no se va a hacer, en qué se va a priorizar el gasto y en qué no, ¿no? Por eso dice acá, ¿no? El gobernador dirige la ejecución de los planes, él es el que toma la decisión, pues, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Ya? Y el consejo regional, no te olvides, que tiene puesto un carácter más fiscalizador, legislador, ¿no? Entonces, ese es el consejo regional, ¿no? En el marco de sus atribuciones, el consejo regional apruebe el plan anual del presupuesto regional participativo sobre la base del plan de desarrollo regional concertado. Entonces, vuelvo a decir que el plan de desarrollo regional concertado es un instrumento de gestión y planificación para la toma. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación, vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp y nuestros asesores estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú y también, recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países, también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51, ¿ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones, puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico, recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda, por encomienda hasta tu ciudad, previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar acompañado del documento original el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de cuatro años estamos certificando miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos válido para Perú y para todas las ciudades a través de Cruz del Sur, a través de Olva Curier. Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico. ¿Ok? Bien. Muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello invitarte a nuestra página web directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe todo en minúcula todo corrido sin espacio para que puedas ingresar de manera correcta nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tenés también los convenios de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas en las diferentes categorías ambiental arquitectura construcción contabilidad comercio exterior derecho gestión pública idiomas ingeniería minería obras pedagogía recursos humanos salud seguridad y también la parte eléctrica ahí vas a poder encontrar todos los cursos los temarios simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución bien para encontrar también tu curso mucho más rápido en la parte superior tienes un buscador puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también bien entonces gracias ahí está toda la información respecto a la certificación proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución en CAP 951-428-884 o el 930-627-791 estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú